Las afectaciones de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus en la producción agrícola en Colombia están siendo afrontadas con la implementación de estrictas medidas de bioseguridad que han permitido tanto la permanencia como la elevación de los estándares de calidad de los productos que llegan a los mercados. Un ejemplo claro son los cultivos de arándanos en la sabana de Bogotá, esos delicados frutos cuyas virtudes dependen exclusivamente de los cuidados en la cadena de producción que en Colombia ha sido fortalecida de manera especial con las condiciones impuestas por la prevención de la expansión del virus entre quienes intervienen en ella. Primero que todo la desinfección del ingreso del personal a la entrada, tomamos la temperatura, llevamos una base de datos de las condiciones de salud, implementamos cinco lavamanos portátiles, al ingreso de cada sector para que ellos puedan hacer su lavado de manos sin tener que desplazarse al lavamanos principal y pues que haya toda la aglomeración de gente. Entonces ellos realizan la lavada de manos cada dos horas, se realiza la desinfección al ingreso de cada sector. Por su clima tropical, Colombia ofrece grandes ventajas para el cultivo de este fruto originario del norte del continente americano y cuyo mercado se ha expandido durante los últimos años con el ingreso a la producción de países de Sudamérica. Pienso pues que las medidas sí han sido buenas, de igual forma esto parte mucho desde la conciencia de cada uno y es lo que nosotros pues tratamos acá de enfocarle al personal, de hacer esa parte de sensibilización porque no es solo la empresa sino es mi familia, detrás de cada uno viene nuestra familia. En Colombia la producción de arándanos comenzó en 2009 con nueve hectáreas ubicadas en las cercanías de Bogotá. Once años después, son 400 las hectáreas dedicadas al cultivo de esta fruta muy apetecida en mesas y cocinas del mundo entero. Es una fruta que tiene varias propiedades, que tiene antioxidantes, que ayuda como a la parte de las defensas, incluso ahorita en este tema de la pandemia lo han consumido bastante. Nosotros por ahora pues tenemos un mercado con algunos almacenes de cadena. En el momento estamos ya adelantando para poder exportar, incluso la semana pasada tuvimos nuestra auditoría para hacer la exportación de Global Gap y estamos esperando que nos den como el sello para poder realizarlo. Se tiene presupuestado más o menos finales de junio, inicios de julio ya poder empezar con las exportaciones. Según cifras oficiales, los efectos del actual situación sanitaria no han sido negativos en cuanto a las exportaciones de fruta colombiana, pues durante los primeros cuatro meses del año se alcanzó un incremento de 9.37% con respecto a 2019. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.